Cada 31 de diciembre concluye el año fiscal en el sector público y empleados tienen la potestad de concluir su relación laboral con los empleados que trabajan bajo esta modalidad. Las notificaciones de culminación de contrato se multiplicaron en diciembre pasado. Además de las universidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados, otras 127 entidades reciben recursos del Estado que corresponde al Ejecutivo. Entre enero y septiembre pasado, el Estado pagó $6,443 millones en remuneraciones para 486,806 servidores públicos. Según datos del Ministerio de Finanzas, la Ley Orgánica del Servicio Público establece que los contratos de servicios ocasionales tendrán una duración máxima de 24 meses y que, por su naturaleza, no generan estabilidad debido a que pueden terminar en cualquier momento. La Federación Nacional de Servidores Públicos estima que hasta diciembre pasado, alrededor de 120.000 personas laboraban bajo esta modalidad contractual. Para el gobierno, la terminación de estos contratos no constituye despidos, sino una optimización de recursos humanos, acorde con la ley. El ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, dijo que en 2015 se suscribieron 90.000 contratos ocasionales en el sector público. Según nuestras cifras, son entre 5.500 a 6.000 contratos ocasionales que finalizaron por la fecha de este término. Añadió que la terminación de los contratos bajo esta figura ha sido aplicada en forma mínima. El Estado desembolsó hasta septiembre 2.352 millones en el pago de las remuneraciones para 222.235 servidores públicos en este sector. Entre docentes, empleados administrativos y trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo, la figura legal sobre el contrato de servicios ocasionales establece que se renovarán los cargos a los funcionarios si la institución pública así lo requiere. Gracias.